Hoy os enseñaré algunos trucos para la Dynamic Island de los nuevos iPhone 14 Pro y Pro Max. Bueno, ¿conceptos básicos que necesitamos? Pues hay ciertas aplicaciones que muestran información de dichas aplicaciones en la Dynamic Island. Son las Live Activities y bueno, pues cada aplicación la ha adaptado de una forma, por ejemplo, vamos a probar con la música. Al reproducir una canción y al salir de la aplicación en música, se nos muestra así. Así porque es que tenía otra en ejecución. Para poder mostrar más sobre la aplicación, pues debemos mantener pulsado y entonces nos muestra más información de la aplicación. En este caso, pues es la música, nos muestra los controles rápidos de pausar, ir hacia adelante, cambiar la pista e incluso seleccionar la salida de audio. En el caso de otras aplicaciones, pues muestra otra información. Y si queremos ir directamente a la aplicación, pues con un toque ya vamos a la aplicación. Más cosas es que si deslicamos sobre ella, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, eliminamos la Live Activity y se muestra más información en la barra superior, como por ejemplo, en este caso, la red móvil. Bueno, con esto muchas de las aplicaciones se han adaptado y en este caso, pues tenemos también, por ejemplo, aplicaciones desde Lock Launcher, que nos incluye un dock en la propia Dynamic Island, desde tener, pues, una especie de Tamagotchi, que como veis aquí tenemos a Hugo, lo que podemos alimentar, pues como, por ejemplo, una manzana. Y aquí lo tenemos ahí, Hugo de Cat. Bueno, también decir que si no llegamos a la Dynamic Island, se puede hacer el truco de deslizar el dedo hacia abajo desde la parte inferior de la pantalla para que se pueda acceder. Bueno, esa característica ya se introdujo, al ser los dispositivos tan grandes y aumentar la pantalla, pues que no llegamos con los dedos a toda la pantalla. Así que también se puede hacer. Y los controles de privacidad, los puntos que aparecen en la Dynamic Island, como veis, cuando está verde es que es la cámara y los naranjas es el micrófono. Y bueno, también decir que si tenemos varias Live Activity a la vez, pues podemos, deslizando de izquierda a derecha, podemos ir cambiando entre las diferentes Live Activities. Por ejemplo, esta es la de las mascotas, pues podemos, también tengo la de el Doc, que estará por algún sitio. Bueno, pues ya se ha desactivado. Podemos tener diferentes Live Activities abiertas a la vez. Gracias. 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 Gracias.